hola amigos bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de iván trujillo y de alquimia interna amigos sabéis que existe un fruto seco que lo podemos comprar en cualquier supermercado del mundo y que una de sus propiedades principales es dejarnos satisfechos con habernos comido 10 de ellos con lo que puede ser un grandísimo aliado para ayudarnos a perder peso bien amigos pues en este vídeo os voy a hablar de cuál es este fruto seco y de cuáles son los frutos secos que se encuentran prohibidos porque nos engordan muchísimo pero antes de pasar a este tema tan interesante os recuerdo que si todavía no os habéis suscrito no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita y también de señalar recibir todas las notificaciones para que así youtube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis y si al acabar el vídeo veis que os ha gustado que os ha resultado interesante no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba porque me estaréis ayudando enormemente hay muchísimas personas que eliminan de su dieta comer frutos secos porque piensan que nos engordan en algunos casos tienen totalmente razón y en la segunda parte de este vídeo os diré cuáles son esos frutos secos que tendríamos que minimizar o intentar evitar después existen otros frutos secos que efectivamente tienen un valor calórico mucho más bajo y aunque haya que tomarlos con moderación pues se pueden comer más tranquilamente y después tenemos un fruto seco que aunque su nivel calórico es bastante elevado tiene la facultad los beneficios de dejarnos saciados con poquísimos que nos tomemos este no es otro que el anacardo porque otros nombres podemos conocer al anacardo pues por meray por castaña de cajú nuez de la india marañón dependiendo en el país en el que residamos pues lo podemos conocer por uno de estos nombres y como os he dicho hace un instante lo tenemos en todos los supermercados lógicamente de anacardo no nos vamos a comer una bolsa de un kilo al día lo que se aconseja es no extralimitarse es tomar un puñadito al día lo que serían unos 10 12 anacardos lo que al peso serían aproximadamente unos 30 gramos y que a nivel calórico pues serían unos 157 calorías con esto ya estamos consiguiendo lo que buscamos que nos calme el apetito que nos reduzca el hambre y entre otras cosas se consigue porque es muy rico en fibra así como proteínas y por esto nos ayuda a reducir las curvas glucémicas los picos de glucosa en sangre y por consiguiente los picos de insulina tomar un poquito de anacardos cada día nos ayuda a reducir el colesterol conocido como malo los anacardos contienen un gran porcentaje en vitamina e que es un nutriente esencial para nuestra vista con lo que su consumo puede ayudar al buen funcionamiento y conservación del cristalino y de esa manera prevenir y retrasar la aparición de cataratas al ser ricos también en calcio y en magnesio también nos ayudan a mantener unos huesos fuertes por lo tanto para ayudarte a perder peso y no ganarlo no olvides incluir en tu dieta los anacardos un puñadito al día otros frutos secos que también nos pueden echar una mano para perder peso debido a su efecto saciante pues son por ejemplo las almendras las castañas los pistachos las bellotas primero de todo porque son de los frutos secos que menos calorías nos aportan y también igual que los anacardos también tienen un efecto saciante no tanto como los anacardos pero también lo tienen los hemos de comer con moderación no nos hemos de extralimitar pero es necesario incluirlos en nuestras dietas debido a su gran aporte nutricional incluir en nuestra dieta el consumo de frutos secos pues nos ayudan a subir nuestras defensas a que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte al contener fibras solubles nos ayudan a que nuestros intestinos así como nuestro estómago se encuentren mejor estado y puede hacer mejores las digestiones su alto contenido en fibra ayuda a luchar contra el estreñimiento consumir almendras por ejemplo tiene un importante efecto anti envejecimiento porque nos ayuda con el cuidado de la piel gracias a los ácidos grasos que poseen ayudan al cuidado de nuestro corazón así como de nuestro cerebro la presión arterial gracias a los beta carotenos que poseen ayudan a combatir la ansiedad así como la depresión nos pueden ayudar a mejorar nuestra memoria y luchar contra el insomnio y si todo esto fuera poco nos ayudan a fortalecer nuestros huesos amigos bien y cuáles son los frutos secos que si estamos intentando perder peso tendríamos que evitarlos totalmente de nuestra dieta bien pues el número uno amigos el que tenemos que evitar sí o sí son las nueces de macadamia las nueces de macadamia están buenísimas y nos aportan grandes beneficios para nuestra salud el consumirlas nos pueden ayudar a desinflamar el abdomen pues si lo tenemos inflamado pero el consumirlo el consumir 100 gramos de nueces de macadamia nos aportan amigos atención 718 kilocalorías eso es muchísimo amigos los cacahuetes son otro de los frutos secos prohibidos si estamos intentando perder peso también nos aportan grandes beneficios para nuestra salud por ejemplo en el mundo vegetal es del alimento que más proteínas nos aporta pero solamente 100 gramos de cacahuetes nos aportan 567 kilocalorías que también es mucho amigos las pipas de girasol también es otro fruto seco que tienen grandísimos beneficios para nuestra salud entre otros muchos pues estimulan la actividad cerebral ayudan a eliminar el colesterol malo y aumentan el nivel de colesterol bueno pero no nos ayudan a adelgazar amigos al revés nos ayudan a coger peso porque otros 100 gramos de pipas de girasol pues nos aportan 548 kilocalorías las avellanas son buenísimas para una mujer que se encuentre embarazada ya que tiene un gran aporte de ácido fólico pero si somos una persona que queremos perder peso la avellana nos va a aportar muchísimas calorías y nos los va a poner un poco más difícil y las nueces pues son otro de los frutos secos con buenísimos beneficios para nuestra salud por ejemplo en cuanto al colesterol nos ayuda a eliminar el conocido como colesterol malo pero también tiene un gran aporte calórico por lo tanto también nos ayuda pues a no perder el peso que nos gustaría así que consumir frutos secos pues tenemos que consumir frutos secos tenemos que incluirlos en nuestra dieta diaria estamos intentando perder peso bien pues intentamos consumir los frutos secos que nos ayudan primero de todo a saciarnos más rápidamente que tienen un efecto saciante y además que nos aportan menos calorías y si no estamos intentando perder peso pues podemos comer de todos los frutos secos pero siempre con moderación por lo mismo porque tienen un importante aporte calórico que amigos conocíais el gran efecto saciante que nos aporta el consumir anacardos no olvidéis que puede ser nuestro gran aliado para perder esos kilos pues que no queremos tener hacer menos saber en los comentarios si ya lo sabíais si ya los tomaba is con esa idea y si no lo hacíais todavía si lo vais a hacer a partir de ahora recordaros que si el vídeo os ha gustado no olvidéis clicar sobre el pulgar arriba compartirlo entre vuestros amigos suscribiros si todavía no lo habéis hecho y ya amigos pues me despido como siempre dando las gracias de corazón por estar al otro lado de esta cámara justo aquí detrás viendo mis vídeos y los espero muy pero que muy pronto en un vídeo nuevo saludos amigos y muchísima salud para todos chau 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 chau